Son las 6 de la mañana, 27 minutos, estamos en la agenda informativa a través de nuestras redes sociales, Noticias La Lupa Araucana. Y la madre de Vladimir Enrique Álvarez Rojano, de 32 años de edad, también hace un llamado a las personas que tengan a su hijo, debido a que se encuentra desaparecido desde hace varios días, y le hace un llamado para que se comuniquen con ellos, a ver qué grupo al margen de la ley lo tiene, por qué lo tienen, y lo más importante, que le respeten su vida y que lo dejen en libertad lo más pronto posible. Esta señora clama por el regreso de su hijo, es más, dice en el video que nos enviaron que está de cumpleaños, no creo si es hoy, en estos días, pues que necesitan que lo dejen en libertad, porque desconocen cuáles son los motivos por cuáles lo tienen retenido, porque se le perdió el rastro desde hace ya varios días al señor Vladimir Enrique Álvarez Rojano, de 32 años de edad, quien se encuentra desaparecido en el departamento de Arauca. Algo que llama poderosamente la atención en el departamento de Arauca es que a veces se desaparecen muchas personas y nadie da razón, nadie da razón. El fin de semana también una joven en Saravena se desapareció mientras que se presentaron estos apagones que vienen presentando por parte de la empresa Energía de Arauca en el Estado de Arauca, que se han ido a hablar todos los días y gracias a Dios, ayer esta joven de 14 años apareció nuevamente sana y salvo. Entonces uno no entiende qué es lo que está pasando en Arauca, por qué tantas personas se están desapareciendo y nadie da razón, nadie da respuesta de nada. Las autoridades dicen no, estamos investigando, estamos investigando, pero la verdad que esta situación está preocupando donde se desaparecen personas y no se sabe absolutamente nada de nada, qué grupo al margen lo tiene, no sabemos, no sabemos qué es lo que está pasando, por qué de un momento a otro se están desapareciendo personas y se les pierde el rastro y no se sabe nada, ningún grupo se comunica con los familiares, nada de nada, los familiares lo único es que aclaman es que se les respete la vida y que lo dejen en libertad lo más pronto posible. Aquí está la madre de Vladimir Enrique Álvarez Rojano, quien hace un llamado al grupo que tiene en su poder a su hijo para que lo dejen en libertad y le respeten la vida. Él tiene la vida. Por Dios, estamos desesperada porque no sé nada de mí. Por Dios, condúélanse de esta madre que está sufriendo y los hermanos, Señor. ¿Hasta cuándo me van a tener amigos detenidos por ahí? Yo no sé de la vida de él, por Dios. Él tiene su esposa y tiene su hijo, Señor. Ven conmigo, Señor. Él es buen hijo, buen padre. Por Dios, él es su teléfono, el que me sostiene, Señor. Me manda algo conmigo, para la comida y todo, Padre. Pido, por favor. No soportes ni esto que tengo. Así, cada noche no duermo pensando en mí hoy. Por favor, mañana es su cumpleaños, Señor. Háganlo por mí, Señor. Háganlo por mí, Señor. ¿Hasta cuándo, Padre? No cuento esto, Señor. Se entregue a mi amigo sano y salvo, Señor. Cuando él es de mí, Señor, voy voy a... Bueno, ahí estaba la madre de Vladimir Álvarez, pues, haciéndole un llamado a sus captores, haciéndole un llamado a las personas que lo tienen en su poder, para que les respeten la vida y lo dejen lo más pronto en libertad. Este es el clamor de las familias que tienen a sus seres queridos desaparecidos, también que los tienen secuestrados, para que estos grupos, al margen de la ley, respeten la vida y los dejen en libertad lo más pronto posible. También le han hecho un llamado a la Cruz Roja Internacional, a la Defensoría del Pueblo, a la Iglesia Católica, para que se busque un corredor humanitario y así puedan regresar estas personas a la libertad.